María Eugenia, una persona que enfrentaste mucho vos y que en algún momento creo que dijiste algo como que te arrepentías de un nido más fuerte, creo, si no, corregime, fue a Varadel. Yo dije algo así ayer como que Varadel está por comprar una cantera, porque debe estar preparando las piedras ya. Primero, ¿crees que están preparando las piedras por un lado y por otro? ¿Cómo hacen para frenar esas piedras? Primero no tengo duda. ¿No tenés duda que están preparando las piedras? Lo dicen ellos, lo han dicho eso, han dicho que va a correr sangre, han dicho que van a haber asesinatos, han dicho barbaridades. Todos sus dirigentes en distintos momentos han amenazado con que si nosotros ganamos eso es lo que viene. Lo han dicho pública y abiertamente, que van a resistir en las calles. No estoy diciendo nada que no refleje lo que ellos ya han declarado públicamente. ¿Cómo se enfrenta? Para mí con dos herramientas que son muy poderosas y que los argentinos tenemos que recuperar. La ley y la mayoría de la gente que apoya los cambios se va a ver en las urnas, como se vio en Santa Fe el fin de semana pasado. Y el cumplimiento de la ley, no hay otra manera en democracia. ¿Crees que el conurbano de algunos sectores, sobre todo la zona oeste del conurbano, se puede transformar en el nuevo Rosario o no? Vos conocés mucho la zona. Han crecido los enfrentamientos, han crecido los homicidios, ha crecido la inseguridad. Porque donde hay más narcotráfico, hay más inseguridad. Hay más homicidios, más robos, más pelea entre bandas. Por eso el narcotráfico es la madre de las batallas. Si vos no peleás contra eso, no vas a tener seguridad nunca. No tengo duda que el conurbano ha crecido. En muchos lugares donde nosotros los habíamos sacado, a los que la gente, el vecino con mucha matranza, volvieron a vender. Pero lo bueno es que de 2015 a 2019 mostramos que se puede pelear contra eso. Y que la gente puede estar mejor y volver a salir de su barrio sin que le cobren un peaje. O sin tener miedo de esperar en la parada de un bondi cuando tienes que salir a laburar. ¡Gracias! ¡Gracias!